qué tal a todos somos el francisco aquí con otro vídeo para el arte de armas el día de hoy vamos a estar trabajando con uno de los maestros el tajo transversal es uno de los cinco tajos maestros que funciona perfectamente bien para contrarrestar ataques superiores como un oveja o algo que vaya dirigido directamente hacia la cabeza también funciona como uno de los cuatro 10 veces en de los cuatro desplazamientos que funciona para contrarrestar la guardia tag por medio de desplazamiento vamos a ver una versión muy estándar de cómo debe funcionar primero que nada hay que tomar mucho en cuenta que para que funcione a hacer muy importante la posición de la muñeca nosotros lo que queremos trabajar es empezar a pensar en utilizar el pulgar en la parte plana de la hoja para apoyarnos con los giros porque vamos a estar en posiciones muy altas y vamos a necesitar muy buena expulsión con el cuerpo y ese pulgar dando mucho soporte porque estamos contrarrestando un ataque superior queremos realmente remover ese ataque que venga sin nuestra cabeza con muy buena estructura del cuerpo ahora bien mi oponente va a buscar ese ataque directamente hacia la cabeza voy a posicionarme primero que nada en son huts o un tag más reservado justamente aquí un costado de la oreja derecha cualquiera de las dos funcionan perfectamente bien al menos por el ejercicio de la hora vamos a manejarlo por un forma muy estándar lo importante aquí es cuando yo estoy posicionado y yo veo que mi oponente se está preparando con un overhead con un ataque o esa presencia en alta yo ya puedo empezar a pensar en utilizar ese aspecto para contrarrestar el ataque o la posición de mi oponente por ahora vamos a trabajarlo como una forma de contrarrestar el tajo como tal muy importante lo que yo debo hacer con mis manos es primero que nada no voy a poner el pulgar mientras él está en la posición alta porque le estaría dando la información de que yo quiero llevar a cabo esas bajas o algo que definitivamente no quiero hacer entonces voy a esperar y voy a ver a en qué momento él se está animando para lanzar ese overhead directamente a mi cabeza voy a responder de la siguiente forma voy a salir ligeramente hacia un costado con mi pierna derecha y voy a expulsar mis brazos muy alto hacia arriba directamente sobre mi cabeza cubriendo y utilizando la cruz de mi espada para cubrir perfectamente bien la cima de mi cabeza porque voy a recibir un ataque directamente a los brazos necesito tener esos brazos bien estirados que no se doblen porque ahora puedo terminar penetrando mi defensa muy bien estirado esos brazos y la punta va a girar desde atrás de mi cuerpo hacia adelante para lograr un buen arco y penetrar perfectamente bien el movimiento es muy importante que se lleve a cabo con el pomo y no solamente empujando con la mano derecha estoy jalando ese pomo hacia un costado utilizando bien bien mi espalda y mi codo para poder agregar buen giro al corte y se ve de la siguiente forma muy importante así como en otros versos yo debo posicionar muy bien la parte fuerte de mi hoja contra la parte débil de mi oponente y al mismo instante llevo a cabo el golpeo directamente a la cabeza de mi oponente ahora una de las cosas que tiende a suceder mucho cuando llegamos a cabo es es que nuestro oponente alcanza a percibir que estamos tratando de llevarlo a cabo y a la mitad de la trayectoria de su ataque el cambia la dirección de atacar mi cabeza y dirigirse directamente a mi ataque a mi atajo maestro como tal eso para mí no 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 significa ningún problema porque porque si él empieza a abrir el costado por perseguir mi hoja lo que puedo hacer es solamente girar al costado contrario cambiando mis piernas avanzando con la pierna al contrario para lograr el contacto por el costado contrario de la cabeza y se ve de la siguiente forma aquí tenemos este contacto mi oponente abre su cuerpo porque está empezando a perseguir el ataque que viene hacia su costado izquierdo y lo único que voy a hacer es penetrar más con este pomo hacia el frente y girar la hoja para golpear del lado contrario es muy importante que perciban perfectamente bien si su oponente empieza a perseguir ese ataque no necesitan siquiera llegar al contacto si ven que empieza a dirigirse hacia ese esbajo de su lado derecho lo jalan inmediatamente después y conecten del lado contrario y va a funcionar perfectamente bien no olviden utilizar Svek Hau en su entrenamiento y en su pelea van a notar que como parte de los Maester Hau es excelente para contrarrestar esos ataques principales que van dirigidos hacia la cabeza para el arte de armas Omar y Francisco y nos vemos en el entrenamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!